Buenas a todos, soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo en el que voy a enseñaros un mod. Sí, aquí lo veis, estoy en mi laboratorio secreto y hoy os voy a enseñar cómo teletransportaros con el mod de Vanilla Inspired Teleporter. Bueno, chaval, de aquí a Londres. Bueno, la cuestión es que sí, este mod básicamente va de teletransportes, pero no tal cual como la mayoría de los mods que hacen todo esto, que normalmente suelen ser bastante desastrosos, al menos en mi opinión, suelen añadir, pues, bloques que no parecen de Minecraft real y ya sabéis que a mí me encanta mantener siempre, pues, el estilo de Minecraft, ¿no? Quieras que no con las shaders, pues, mejoro muchísimo lo visual, pero de texture pack siempre me ha gustado tener el normal. Así que la verdad, bastante, bastante guay este mod porque los otros que había visto, pues, intentan hacer la estética de Team Fortress, por ejemplo, o cosas del estilo y, pues, realmente me gusta muchísimo más este. Vamos a ver el crafteo. Como podéis ver, aquí lo tenemos, básicamente se utiliza cristal, cuarzo, un bloque de redstone, dos diamantes y una enderpearl. Me encanta porque le da un uso realmente interesante al cuarzo y al bloque de redstone, cosa que normalmente no se hace y con los diamantes y la enderpearl, pues, le añade ese toque de dificultad para no desbalancear el juego. Así que vamos a pillar de aquí rápidamente todos estos materiales. Tenemos aquí para hacer uno, así que vamos a construirlo. Como podéis ver, colocaremos estos así, luego lo tapamos esto con el cristal, colocamos el enderpearl para el teletransporte y los diamantes. Y aquí tenemos el primer teleporter. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este teleporter? Pues, básicamente, lo colocaremos aquí. Ahí tenemos uno, ¿de acuerdo? Estoy en creativo, así que me voy a quitar este, pero bueno. Podemos craftear otro. Tengo aquí los materiales preparados y ahí estamos. Vamos a hacer así, exactamente lo mismo que antes. Colocaremos aquí el enderpearl y los dos diamantes. Y tenemos por aquí el otro teleporter. ¿Cómo funcionan? Una vez tenemos los dos puestos, la verdad es que ya es muy sencillo. Y es que si solamente queremos tener dos teletransportadores, solamente con esto ya nos sirve. Os lo voy a enseñar. Entraremos por el rojo y saldremos por el amarillo. Así que, bueno, vamos a probarlo. Ahí vamos. Una, dos. ¡Pum! Y aquí estamos. Como podéis ver, hemos hecho una teletransportación por aquí con las partículas de N. La verdad es que me encanta. Incluso los sonidos son muy de Minecraft y me ha gustado muchísimo. Como podéis ver, de estética es perfectamente aceptable dentro del mundo de Minecraft. Y el hecho de que utilice las enderpearls, pues también hace que todo sea muchísimo más creíble. Como podéis ver, funciona tanto del rojo al amarillo, como del amarillo al rojo. O sea, que puede funcionar de las dos maneras. Pero bueno, vamos a otra de las cosas interesantes que tiene el mod, ya que esto no es todo. Vamos a coger otro teletransportador y lo voy a colocar por aquí. Y voy a colocar otro más aquí. Estos ya serían un poco distintos. Como podéis ver, si ahora nos subimos, pues simplemente nos teletransporta al que le da la gana. No tiene ningún orden en concreto. Así que de esta manera podríais hacer varios teletransportes entre una guild, por ejemplo. Si pues sois todo un equipo y queréis teletransportaros entre todas las casas, simplemente los hacéis de esta manera. Y os vais teletransportando. Si no os toca la casa que queréis, pues os volvéis a subir y pues fácilmente os vais a las otras casas. Así que bueno, ahora la cosa interesante que os quería contar. Mirad, podemos enlazar teletransportadores. Voy a coger un poquito de clay, ¿de acuerdo? Y simplemente con esta clay vamos allá y colocamos aquí uno. Espérate, lo voy a hacer así. Colocamos aquí uno de clay rojo. Y ahora nos vamos a este y colocamos uno de clay rojo. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues que entrando por aquí salgamos en el rojo y desde aquí salgamos a este. En cambio, si nos vamos a este, nos lleva al amarillo y del amarillo a este. Básicamente porque este no tiene ninguna llave, este tampoco tiene ninguna llave, por lo tanto se conectan entre sí. Y estos dos, como tienen la clay roja, pues también se conectan entre ellos. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues por ejemplo, ahora mismo colocamos aquí uno de Andesita. ¿Qué pasa si solo tenemos una llave puesta y no tenemos ningún teletransportador que también utilice Andesita? Ahí lo tenemos. Un error y un sonidito de error. Pero rápidamente, si colocamos aquí un bloque de Andesita, automáticamente los tenemos conectados. ¿Cuál es el problema de todo esto? Imagino que lo estaréis pensando ya. Pero Artic, si alguien en el server coloca un teletransportador y coloca uno de Andesita, que es muy fácil de conseguir, pues ahora sí, y se teletransportará a mi casa. ¿Cómo puedo evitar eso? De que alguien no pueda teletransportarse, pues, a mi TP, simplemente colocando el bloque que yo tengo. Pues muy sencillo. La verdad es que es una de las funciones que más me ha gustado de este mod, aparte del diseño. Y es que podemos utilizar libros. Vamos a pillar aquí el libro y vamos a pillar unos cuantos, de hecho, ¿de acuerdo? Vamos a pillar cuatro, por ejemplo. Lo abrimos y colocamos TP1 o lo que sea. Y lo asignamos. ¿Cómo lo asignamos? Pues con TP1. Así. Lo cerramos, ¿de acuerdo? Simplemente lo único que importa es el nombre del libro, ¿eh? Lo de dentro da igual. Pues pillamos esto y colocamos el libro. Y dirás, a ver, Artic. Voy a crear otro, ¿vale? Simplemente lo signo con TP1. Lo ponemos por aquí. Ahí estamos. Y ahora sí que sí, como podéis ver, nos teletransporta de uno al otro. Y esto dirás, bueno, básicamente con que sepas la contraseña ya puedes teletransportarte. Sí, claro, obviamente. Pero ¿qué tenemos también? Mapas. Podemos pillar un mapa. Aquí lo tenemos. Y lo abrimos. Y automáticamente, a partir de ahora, este mapa es la llave. Y bueno, pues como os digo, simplemente con el mapa este creado, ya digamos que tenemos un mapa único, ¿de acuerdo? Este mapa no lo puede conseguir nadie más. Entonces, gracias a esto, simplemente abrimos con otro mapa. Lo tenemos por aquí. Y lo crafteamos para copiarlo, ¿de acuerdo? Simplemente se hace de esta manera. Y tenemos dos mapas exactamente idénticos. Como podéis ver, el código es el mismo, 358. Y ahora sí que sí, podemos colocar aquí uno de los mapas y aquí el otro mapa. Vamos a ver. Ahí estamos. Y lo colocamos por aquí. Como podéis ver ahora, nos teletransporta entre nosotros. En cambio, si utilizamos ahora otro mapa, por ejemplo, pillamos este y lo abrimos. Veis que el mapa es exactamente idéntico. Pero en cambio, esto es 358 barra 1. Es decir, ya no es el mismo mapa. Y por lo tanto, si nosotros lo colocamos aquí, nos dirá que no hay ningún otro y que no puede teletransportarnos. Así que de esta forma podemos hacer muy fácilmente unos teletransportadores privados que nadie más puede conseguir. Así que bueno, tenemos lo que vendría a ser la funcionalidad, digamos, para todo el mundo. Donde podemos colocar un ítem cualquiera y ya nos teletransporta. Es una función perfecta para el single player, por ejemplo. En cambio, si estamos en multiplayer y queremos uno para el clan, pues simplemente lo hacemos con un libro renombrado. Aquí, como lo tenemos aquí. Un libro renombrado y ya está. Y luego, si queremos hacerlo en plan privado, solamente para nosotros en un servidor, pues lo podemos hacer con los mapas. Así que la verdad, este mod es muy muy interesante. A mí me ha encantado y me ha gustado muchísimo. Sobre todo el hecho, como ya os he dicho al principio, de que sea tan vanila, por así decirlo. Es como, no sé, encaja perfecto en el mundo de Minecraft y eso me encanta. El poder utilizar estos teleporters y que tengan estos sonidos, las partículas de LEM, el crafteo, creo que está muy muy bien. Y el hecho de poder atarlos entre ellos de estas distintas formas que nos ayudan en las situaciones que queramos utilizarlos, pues me parece que es genial. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Esto ha sido Articraft y nos volveremos a ver antes de lo que crees.